¡Ondia! ¡Pero si es el Luna! ¡LUNAAA! Hola de nuevo, amigos. ¿Echabais de falta VGC? Yo sí. Así que por eso os traigo el vídeo de hoy. En esta ocasión, equipo patrocinado por el gran Paul J. Spear, no sé quién es, primera vez que oigo este nombre, un equipo que usa... Azumarill y Skleidreje. Vamos a ver cómo funcionan. Junto con Amungoos. Amungoos es un Pokémon que siempre que se ha podido jugar, ha sacado... Bueno, ha sido muy usado. Yo soy incapaz incapaz de sacarle todo el rendimiento posible. De hecho, en los equipos con los que he competido nunca he usado a Amungoos, porque es un Pokémon que es muy bueno, pero lo tienes que saber jugar. Y yo soy incapaz de sacarle el potencial que tiene. Porque es muy bueno Amungoos. Digo, o sea, el primer año que se pudo jugar fue en 2011, y entonces ya se jugó. O sea, siempre que se ha podido jugar, se ha jugado, ¿vale? Pero... Es difícil. Es complicado, ¿vale? A mí al menos me cuesta. Otro Pokémon que siempre históricamente me ha costado y es muy bueno es Geatran. Geatran es un Pokémon muy bueno y siempre que se ha podido jugar yo he sido incapaz de saberlo jugar bien. A ver, jugar se puede jugar con cualquier Pokémon. Me refiero a jugarlo bien. Sacarle provecho, ¿eh? Bueno, como siempre os dejaré el equipo en la descripción por si lo queréis gumiar. Y vamos a... jugar. Farfarig. Se llama así, ¿eh? Farigrí. Me lo he inventado totalmente. Si cuela, cuela, ¿no? Farigiraf. Farigiraf. Volcarona. Corvinaid. Gudra. Gudra. ¡Ojo! Lunantis. ¿Se llama Lunantis? Lunantis. Ni idea. Y... Eh... Hariyama. Tiene un equipo lentillo pero ningún pocón que aprende Trick Room. Bueno, Far... Far... Farika que este aprende Trick Room, ¿no? Pero es rápido, ¿no? Bueno, más rápido que lento. Qué velocidad tiene. Ojo, Gudra, ¿eh? Que Gudra comtea la Mungus. Eso, me lo sé yo, ¿eh? Que tienes a Shipper. Y lo he jugado... También en ese meta, cuando lo jugué, estaba Mega Menusur aquí, ¿no? Pero bueno. ¿Algún equipo con Gudra os trae? Pero necesito tiempo, ¿vale? Ya me habéis hecho alguna vez algún comentario de... Luna juega a Gudra, pero es que es difícil, ¿vale? Ese Gudra lo saqué yo con más gente. Estuvimos haciendo números y matemáticas y yo no creo volver a ese punto nunca, yo creo, ¿eh? A ver, Grimesnal... Es que Hariyama podría hacer Fake Out y luego Danza Leteo Volcarona, por ejemplo. Y eso podría ser un problema. Bueno, es que le dirige podría ignorar el Shadow... O sea, el... Estoy tirando y Dragon. Gudra, ojo. Me fastidia más el Gudra, ¿no? No, pues yo tengo... No, vamos a tirar... Tiraré Reflect para Corviknight y Playrock. Supongo que cambiará, ¿no? Pero a no ser que tire justamente Volcarona y me queme... Por lo demás, en todas las otras situaciones es beneficioso para mí, ¿no? ¿Qué Gudra que va a tener? Thunderbolt como mucho. Y nos está, para no ser que Terracristalice. Vale, Lunantis, bien. Vale, Terracristaliza tipo agua. Y Bulldoze, ¿vale? Porque tendrá... Aumenta la velocidad. Ah, vale, que tiene Contrary, ¿no? Sí. ¡Qué random! Tiro Sucker Punch y mato a Gudra. Y luego ya voy a por Lunantis, supongo, ¿no? Pero ya he tirado el Reflect. No, es que Lunantis me jode más, ¿no? Vamos a tirar... Tiro Light Screen por si las moscas y voy a por Lunantis. No, es Focus Lunantis, ¿eh? Vamos a tirar Spirit Break y... Y Play Rock aquí. Petar Blizzard. ¡Guau! ¿Se aumenta el ataque de Gudra? ¿Tiene Power Whip? Y encima tiene Contrary y le aumento el ataque. Bueno, creo que era 100%, pero bueno. ¡Qué random! Es muy random esto, ¿eh? Supongo que cualquiera de los dos me va bien, ¿no? No, es Hidreigon. Por si tira Tenea Blast de Agua. ¡Qué random! A ver, Sucker Punch a Lunantis, supongo. Supongo que este no me lo voy a aguantar, ¿no? Y tiro Snarl. No, tiro Dark Pulse y ya me lo quito de en medio. Joder, esa es a All Best. ¡Uuuh! ¡Ha fallado! ¡Ay, señor! Gracias. Gracias. Voy a tirar ahora Light Screen. Aunque puedo hacer Sucker Punch para matar a Gudra. Y no arriesgarme. Hariyama. A ver, que se viene el Fake Out, ¿eh? Voy a tirar Light Screen. Es que soy a Soul Best, ¿eh? Podría haber aguantado el... Pero claro, ahora tiro Fake Out. ¿A quién? No lo sé. Pero claro, ¿y si no tira Fake Out? Claro, si yo tiro Light Screen y tira Fake Out a Dragon, me lo voy a comer el hidro... El hidro esto. ¿Puedo tirar Light Screen? Tira Cristalizar a tipo Veneno para que no me mate el Dark... El Draco Meteor. Y ir a por Hariyama Draco Meteor. Sí. Vale, bien. Bien, esa Tera defensiva ha estado muy bien. A Gudra ya no me importa. Voy a por Hariyama, Spirit Break y... Draco Meteor Hariyama. Sí, porque Gudra ya no hará nada. ¿Sabes cómo está? Ojo porque está el ataque aumentado, ¿eh? Ojo porque no podemos ir... Bueno, sí. No tiene ataque, yo estoy con Reflect. Sí, 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 sí. Vamos a por Hariyama. Vale, Aquatail... Joder. Close Combat y... Te mueres, Hariyama. Ahora queda Corvinite. Ojo, Gudra, porque con un PS aún me está dando por culo, ¿eh? Era Sucker Punch ahí y luego me quedaba un contra Corvinite. Y ataque de... Ataque de... De fuego. El ataque de fuego. ¡Gausss! Muy bien, amigo. Gausss. Tienes... Grimesnard. Grimesnard, Alconine, Rotomwash. ¡Rotomwash! Anileip, Mayouscarada, Meow. Y... Y Dragon. ¡Gauss! Con perspectiva, ¿creéis que en VGC 2014 se jugaría Arkhan? Porque nunca se llegó a jugar, ¿eh? Se jugaba a Mungus, Garchomp... Talon... Puede haber sido útil. No se jugó a Arkhan en ese meta. Quizás aún no se había descubierto lo bueno que era. O quizás ya se había descubierto que era una mierda en ese meta. No lo sé. A ver, Grimesnard contra Grimesnard. Ojo, mi Euscarada, que puede ignorar Reflect. Mmm... King Gambit. No, Grimesnard y Dragon. Azumarill. Tiene Arcanine. Tengo King Gambit. Y Dragon también va bien. Sí, let's go, va. Grimesnard, Arcanine. Nunca... El Defiant yo siempre doy, por supuesto, que ninguno me lo va a jugar directamente. Teniendo a King Gambit y claramente me equivoco, ¿vale? Sí, tira Reflect para Arcanine. Él tirará también lo suyo. Y puedo cristalizar a tipo veneno y ir a por Grimesnard directamente. No se lo espera y lo voy a dañar bastante. Ahora tirará Light Screen, ¿eh? Vale, Close Combat. Lo resisto. Dropea de estadísticas. Está muy bien. Súper efectivo, ¿vale? Pero tiene el Reflect. Ahora lo mismo, pero al revés. Ahora jugará Reflect. Yo jugaré Light Screen. Todo el Reflect, ¿verdad? Light Screen. Arcanine puede ser que cambie. Sigo con Terablasta Grimesnard. Incluso podría jugar Snard por si cambia. Un poco arriesgado ese movimiento, ¿no? Pero puede dar... Puede ir bien. Sí, voy a tirar Snard por si cambia Arcanine. Vale, bueno. Annihilate. Bueno. Spirit Breac. Y bueno, tiro mi Reflectito. Vamos a por Annihilate. Annihilate sí es un problema, así que le haré Focus. Spirit Breac. Tiro a Dragon Meteor. Draco Meteor, directamente. Draco Meteor. Es que no lo voy a matar, porque está el Light Screen. Dos ataques contra Annihilate. Es que, claro. Estoy aumentando su ataque exclusivo, ¿eh? Quizás no, ¿eh? Quizás voy a por Grimesnard. No, porque es que a Annihilate sí es un problema. Vamos a hacerle Focus. Luego si tengo que cambiar, cambiaré, ¿vale? Falla a Dragon Meteor, joder. Rage Fist. Bueno, al menos no me hace tanto daño porque no le he pegado antes. Spirit Breac. Y Spirit Breac. Bien. Tengo Sucker Punch, ¿vale? Pero estoy intimidado. No le voy a quitar nada. A ver. Me he tirado Spirit Breac aquí. Que a lo mejor puedo cambiar Spirit Breac aquí. Para que aumente el ataque Grimesnard. Y... Es que, claro. No, espérate. Porque si... Si me tiro un ataque de lucha aquí me va a fulminar, ¿eh? Va, me la juego. Sí, me la juego. Porque estoy un poco apurado. Bueno, aún queda combate, ¿vale? Pero bueno. Sí, de hecho. Es más óptimo Azumar el aquí. No tengo que jugármela. Y... Dracometeor no es kill. Voy a tirar Dark Pulse. Protect. Bien. Dark Pulse. Y Spirit Breac. Podría haber tirado, ¿vale? Me hubiese aumentado estadísticas. Pero era un poco arriesgado, ¿vale? Hubiese salido bien, pero... Era arriesgado. En este punto de la partida, aunque vamos 4 a 4. Quizás arriesgarse ese punto no era tan necesario. Play Road. Voy a tirar Cascada por si cambia Arcanine. Prediciendo un Play Road. Y... Terra Blast contra Grimesnarl. Para ir dañándolo un poco. Taunt. Vale, no tiro Belidrum, ¿no? Poco a poco, va. Voy bajando ahí. Rage Fist. Y... Waterfall. Vale. Aún así he matado a Nilep, lo cual está bien. Luego puedo tirar a Quaget contra Grimesnarl y matarlo. Tiene Arcanine. Que me intimida. Ah, mi Auskarada. Ojo, ¿eh? Mi Auskarada sí me putea. Ah... Pues claro. Yo no tengo 4 Pokémon y el 3, pero... Claro, supongo que puedo tirar a Quaget para matar a Grimesnarl. Luego me tira el ataque de tipo planta a fumar y me lo destruye. Y yo le tiro Terra Blast a mi Auskarada, ¿no? Claro, no. Pero si tira a la... Sí, no. Sí, sí, está bien. Vale. Tal como yo pensaba. Ataque de planta a fumar y me lo mata. Ignora el Reflect y Terra Blast de tipo veneno. Perfecto. El turno ha sido tal como yo pensaba. No tiene Protean, así... No, no tiene Protean. No, sí. Se hubiese activado el Protean. No tiene Protean. Por algún motivo. O sea, vale. Ahora me aumento el ataque. Aquí es un problema, ¿vale? Aún está el Reflect y el Light Screen. Pero él tiene el Light Screen, ¿vale? Es un problema el Sucker Punch, ¿vale? Porque sí, estoy a más uno. Pero claro, yo tiro Sucker Punch a mi Auskarada o lo mato, ¿vale? Pero me como un Fire... Bueno, sí, yo creo que puedo aguantar. Ah, no, tiene a Bocajarro. Me mata con el a Bocajarro. Pero el Sucker Punch no sé si mata a Arkanen. Ese es el problema. Porque si no lo mato, aún le quedan dos. Pero si no, podré dejarla uno. No, creo que es Sucker Punch mi Auskarada y no me la juego tanto. ¡Ah! ¡Qué puta mierda, tú! Era Sucker Punch a Arkanen, ¿no? Y ahora le podía... No, el Sucker Punch no lo podía tirar aquí. No siempre lleva Sucker Punch mi Auskarada. No lo necesitas, ¿eh? ¡Ah! Dará igual, ¿eh? Solo por decir que he matado a mi Auskarada. ¡Qué lástima, eh! Se ha decidido en ese turno, ¿eh? Se ha decidido en este turno. No es un equipo fácil de jugar el que yo llevo, ¿eh? Porque ya lo había probado antes de... Antes de empezar y... Y no es fácil, ¿eh? A ver, Farigraf... King Gambi, Tani Leip... Y Auskarada, Torkoal, Hariyama. ¿Vale? ¿Huele a Trick Room? Farigraf... 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 Aprende Trick Room, pero... Luego por Torkoal, pero quizás no. ¿Qué? Empezó a Hidreigon. Y Auskarada puede ser su Lead. A Mungus puede ir bien, aunque si empieza con este no, pero si no, sí. Puedo jugar Hidreigon. O Azumar. Yo creo que Azumaril me gusta más aquí. Hidreigon y es que le dirige, ¿no? Es que Grimersnall... Es que las pantallas me gustan mucho, ¿eh? Pero creo que no os voy a jugar aquí. Esto es... Ah, Fake Cow Trick Room, ¿no? Me lo voy a comer. Este tiene Satzipper, ¿eh? Lo digo porque si tiro Sporas, me lo voy a comer, ¿vale? Eh... No, me ha colado el Trick Room. Eh... Aún así voy a tirar Sporas a Hariyama y... Y, bueno, Playthroves a Hariyama, pero da igual. El Trick Room me lo como. Es por si no me... Bueno, sí. Algo tengo que hacer, ¿no? Ah, sí. Bueno, algo tengo que hacer. Bueno, Cascada Farigraf también podría estar bien. No. Hemos dicho Sporas y Waterfall. Nah, Fake Autamungus. Cascada no lo mato, pero lo puedo flinchear, ¿vale? Nah, ese come el Trick Room, pero era evidente. Ah... No tiene Satzipper a lo mejor, ¿eh? Tengo Aquajet, ¿eh? Recordemos que yo creo que lo puedo matar de un Aquajet. Ah... Rage Powder. Ah, yo creo que tiro Playthroves a Hariyama. Bueno, no me molesta el Farigraf, ¿no? Pues tengo... Y Dragon. Luego tengo Aquajet. Vale, Hyper Voice, ¿eh? Bueno, bueno, Hariyama sí que... Vale, bueno, te mueres, ¿eh? Hariyama. Vale, está bien. Nos hemos quitado uno de en medio. T-Hyper Voice, ojo, ¿vale? No sé por qué estaba mirando ahí. Sí, ya sé. No me mires así. Ya sé que está... Está mirando en la pared, pero... A ver, eh... Vale, Torqual... Torqual sí es un problema. Porque tiene estallido. Luego hay Dragon Snarl. Es que, claro, ahora la Aquajet ya no lo mato al Farigraf, ¿eh? A ver si tira estallido... No, porque ahora tirará Hyper Voice, estallido y morirían los dos el mismo turno, ¿no? Puedo tirar Protect. Y tiro Hidrego. Sacrifico a Mungus, tiraré Spolas por si no... Por si no... Solar Beam. Vale, pero va para... Bueno, da igual, Hyper Voice, ¿no? ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh, te durmiste! Let's go! ¡Let's go! Ha sido más lento a Mungus. Ha sido más rápido por el Trick Room. ¡Ay! Y ha ido a por a Zumarill. ¡Ay! Hostias, esto es partida, ¿eh? Estas esporas son partidas, tú. Porque ahora puedo tirar Snarl tranquilamente. Pues eso ya se volvés. El Farigraf no me hace nada. ¡Ay! ¡Qué bien, tú! Voy a tirar a... Cascada a Torquall. ¡Ali Switch! Bueno, pues te mato al Farigraf. No pasa nada. Y bueno, el Snarl... Es que el Snarl es muy bueno. Le he matado a dos, así que ahora el Torquall ya no se puede recuperar del ataque especial. Porque le queda solo uno. A Nile. Estamos en Trick Room, recordemos, ¿eh? Voy a tirar Snarl para Torquall y Play Road. Soy más lento yo, ¿no? Sí. Minim Speed sigo siendo más rápido yo. O sea, más lento, más rápido. ¡Buf! ¡Let's go! ¡Sí, señor! Quedan dos turnos de Sol. Bueno, iba a cambiar para poder hacerlo a Quaget super efectivo sin Sol. Prioritario, ¿vale? Pero bueno, era partida ya, ¿vale? Ahora haremos un combate más, ¿vale? Pero os recuerdo que podéis ser miembros del canal. Muchas gracias a Asterauer, Eric Duarte, Nico Bianchi, Tourista y Fernando123, quienes son miembros del canal. Y os recuerdo que tiene ventajas como tener unos stickers muy tontos de mí, el logo y además poder ver los vídeos un poco antes. Los subo un día antes. Muy bien, pues vamos a proseguir. Muchas gracias a todos. También a los que no están suscritos como miembros del canal. Y vamos a continuar con esta trágica aventura en el mundo de los Pokémon. King Gambit, Gudra, Pelipper, Anilei, Tauros de Paldea y de Fuego, porque hay como tres. Yo los otros no los he visto en game. Y Grimesnar. Vale. Ojo a la lluvia, ¿eh? Puede combinar Pelipper, Gudra, a lo mejor. Para Trueno. Un poco más se me ocurre, ¿no? Simplemente es daño. Y aguantar a King Gambit por el tipo Fuego, ¿no? Amungus y Dragon. Lo tengo clarísimo aquí, en este caso. Aunque ojo el Hurricane, ¿vale? King Gambit. Sí, es mucho daño. King Gambit y Gudra no tiene tanta defensa. Y luego Azumari, yo creo, por la lluvia. Uf, qué feo que es el Grimesnar, Shili, la verdad. Grimesnar, yo creo que aquí era mejor. A ver, que aquí se viene el Hurricane, ¿vale? Voy a tirar a King Gambit y Snarl. Vale, ahora tirará las pantallas, ¿vale? Pero este combate yo creo que se va a decidir a la larga. Entonces, cuanto más agotea sus Pokémon, mejor. ¿Vale? King Gambit. Fake Out. ¿No he tirado pantalla? Hurricane. Vale, vale, vale. Ahí lo he predicho bien. Hola, me ha confundido, tío. No me jodas. Vale. Ignora precisión. Es el efecto secundario. Y tiene más potencia, ¿vale? Es que es la primera vez que veo este ataque, ¿vale? O sea, en game lo vi, pero yo no... Solo lo recibí, ¿vale? No lo hice. Dark Pulse. No, ese es NAR, por si... Sí. Por si es Sash, el Pelipper. Hidrobomba, Falla, no me quitaba mucho igualmente. Spirit Breach. No he tirado pant... Y se confunde a sí mismo, tío. Ah. A ver. Ah, te lo voy a explicar. Te lo voy a explicar, amigo, ¿eh? Otra vez. Tú... Tera Cristal. De agua. Es hiper kill, ¿no? Aquaset lo humilla al Grimesnal. Es que sigue pudiendo hacer el... Las pantallas, ¿no? Yo creo que es humillación igual. Voy a tirar Waterfall. Reflect. Hidrobomba, Falla. Vale, gracias King Gambit. Y Waterfall, que te lo explique. No lo mataba la Aquajet, pero... Se lo hubiese explicado. Sucker Punch. Aquajet. El Reflect me molesta un poco, la verdad, pero bueno. Luego puedo tirar Protect, cambiar a Mungus, tirar Rage Powder y que Azumar y el pegue. Sí, puedo ganar unos turnos. A lo mejor cambia Grimesnal por Gudra, pero... Pero... Sí, no es... Sucker Punch es siempre aquí, pero a lo mejor sí que es Play Road por si cambia Gudra, ¿eh? El Light Screen no me molesta realmente si lo tiras. ¿Falla? Ah, tira Tile Wind. Spirit Breach, vale. Me aumenta el ataque, gracias. Y... Play Road, vale. Estoy a Mungus de ataque, ¿eh? Pero bueno, el Reflect... Está ahí también, ¿eh? Gudra. Sigo con el Sucker Punch y... Y es Play Road ahí, ¿eh? Claro. With the Ward. Ha tirado... Ha tirado... Joder. Thunder. Mira que le he dicho antes que podía tenerlo. Era raro, pero sí. Nada, pues voy a por Iron Head Gudra y... Rage Powder. No, Esporas. Tiro Esporas. No voy a tirar Rage Powder. No, tiro... Sí, tiro Rage Powder por si mata a King Gambit. Pelipper tirará Protect, Tile Wind o alguna mierda así. Ah, no, va por Hurricane directamente. Ice Beam. Vale. Golpe crítico. Nada, yo creo que lo pierdo, ¿eh? Vale, ojo porque se ha terminado la lluvia, ¿eh? Eso significa que ya no puede spamear Hurricane. Ah, ese Reflect. Tauros. Me intimida, me aumenta el ataque. Es tipo lucha, pero lo aguanta, ¿eh? Voy a tirar Protect. Porque así se termina el Reflect. Supongo que es a Portauros porque... Pelipper... Claro, tira Wide War y esas cosas. Raging Bull. Vale, o sea, básicamente ahora me tengo que arriesgar a matarlo de un golpe a pesar de que lo aguanta. Pero yo estoy a más 3 de ataque. Y... Ah, no, no, lo mato porque está el Reflect aún. Tiene Light Clay. Es la mejor jugada igual porque Pelipper puede fallar y Tauros no. Ahí está la cosa, ¿vale? Es por eso que estoy haciendo esto. Nah, era obvio, ¿no? Era más rápido Tauros, ¿vale? O sea, no... No había otra opción. Así que nada, es un equipo difícil de jugar, la verdad. Se puede sacar mucho uso, pero tienes que controlarlo mejor, yo creo. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Podéis suscribiros, comentar, darle un like, sígueme en Twitter, sígueme en TikTok. Me podéis seguir en Twenti, me podéis seguir en Facebook, me podéis seguir en Instagram, me podéis seguir en... Messenger... Me podéis seguir en... Pornhub.